Y la verdad que uno no lo piensa eso, los años pasan solo, pero sí te das cuenta, por el reconocimiento de la gente que los esfuerzos valen y que cada año hemos ido mejorando hasta llegar a una propuesta realmente superadora como fue este año. Creo que es mérito de escuchar a la gente, de escuchar cada año cuáles son las propuestas, lo que nos dicen, mirá, esto le faltaría tal cosa. Siempre nos dijeron, les está faltando algo afuera, tener alguna maquinaria, tener algo relacionado con el tema. Y este año hicimos lo posible y trajimos, digamos, a las máquinas de pulverizadoras y explicaciones sobre las máquinas afuera. Esto a la gente que está en el tema de la protección vegetal, que es nuestro tema, realmente les gusta mucho. Entonces creo que vamos cada año progresando un poco más. El hecho de haber traído a la universidad a nuestro encuentro con paneles científicos que fueron presentados, creo que les cayó bien a todos, porque todo el mundo tenía su momento y su espacio para visitar y poder leer trabajos científicos que en el resto del año es muy difícil de hacer. Entonces es un espacio común a la protección vegetal en donde cada uno pone algo de sí y forman un conjunto que creo que es irreemplazable y único en todo el país. Entonces creo que la participación es lo que sigue. Y lo estamos tomando, hicimos dos talleres para decir a ver qué pasa. Bueno, pasó que eran los que estuvieron completos absolutamente 100%. Quiere decir que el año que viene vamos a cambiar un poco más aún todavía el formato yendo hacia los talleres, que es lo que la gente quiere. Y vino una persona que se dedica al mundo de las malezas, muy reconocido a nivel nacional y mundial, y le dice, vengo de un congreso en Illinois. Allá todavía no se usa lo que están usando acá de paneles electrónicos para presentar los pósters. Tenemos que mostrarle esto a los norteamericanos. Yo decía, no puede ser que me esté diciendo estas cosas porque realmente sí queremos estar a la vanguardia en todo esto. Y entonces da orgullo realmente poder hacer una presentación como la que hicimos. Fue un poquito más disperso en la temática y creo que eso gustó mucho. En lugar de ser tan concentrado un plenario donde se tocan todos los temas, teníamos mucho miedo en dividir el plenario. Pero sirvió porque la gente eligió que quiere escuchar más que una cosa que otra. Uno ve también lo que la gente por ahí en el momento está queriendo demandar. Hoy sabemos que malezas se llevó todo, el salón que se llenó, pero estaban los talleres, los cursos y esa diversificación gustó mucho. Eso fue lo que más innovamos. El taller sorprendió. El taller sorprendió. A mí me tocó dar el taller junto con Roberto Rossi y Guillermo Grasso. Yo tocaba el tema plagas, Roberto Rossi enfermedades y Guillermo Malezas. Esperamos mucha menos gente. Esperamos mucho más estudiantes, por ejemplo. Todo lo contrario, eran todos profesionales que hacen mucho, trabajan a campo y justamente propiciamos eso, que hablaran entre todos. Nosotros no veníamos a bajar línea, éramos uno más entre ellos. Y fue una muy buena discusión donde se sacaron muchos puntos en común de qué hacer en la próxima campaña y en los próximos años. Estar con amigos es muy importante, es muy interesante. Me gusta mucho, vine desde el primero, la primera charla todavía la recuerdo que fue la de Theo Stadler hablando de resistencia de insectos, cuando nadie hablaba de resistencia, hace 13 años. Y bueno, todos los años tratamos de estar acompañándolo y este año un honor que Daniel me haya pedido que lo acompañe desde el estrado. Una de las virtudes que tiene este encuentro de monitoreo es la juventud. Yo creo que uno como docente siempre ve dos términos, que es la calificación y la competencia. La calificación es todas las incumbencias profesionales del ingeniero agrónomo, que salimos de la facultad calificados para hacer un montón de cosas, pero todavía no somos competentes para hacer nada de eso. Y creo que el ámbito este del encuentro de monitoreo, donde tanta gente joven puede encontrarse con algunos referentes, y conmigo, con referentes y con otros que no lo son, pueden empezar ese camino de la formación en un aspecto que es muy importante, que es la sanidad, de la sanidad vegetal, porque el encuentro de halcón toma lo que sea insectos, enfermedades y maleza. Y entonces creo que es un encuentro muy requerido por jóvenes. Daniel armó un plenario donde lo separó al país por regiones, entonces llamó problemáticas, problemática del sur, problemática del centro, problemática del norte. Creo que es muy interesante porque en el aspecto de maleza todo era lo mismo, es decir, que teníamos un solo producto que controlaba todo en todas las regiones. Hoy empezamos a ver que la problemática es diferente en distintas zonas, y yo me referí no solamente a los problemas de maleza que podemos tener resistente o tolerante al glifosato, sino al problema de que cuando usamos algo bueno no lo controle. Entonces, tan es así que a mi charla le puse, hay maleza difícil, nosotros la complicamos. Como ingenieros agrónomos tenemos que comprender el sistema para que podamos usar productos que son eficaces eficientemente. Bueno, esta forma es una iniciativa de Daniel y Garzabal. Él nos dijo, yo quiero que estén expuestos en televisores y no como paneles comunes. Bueno, esto se inicia en un convenio de colaboración que nos plantea Daniel y Garzabal con la Facultad de Ciencias Agropecuarias. ¿Qué tal si generábamos un espacio de presentación de trabajos de investigación en forma de resúmenes y paneles? Y además, si a partir de ahí se podían seleccionar algunos trabajos que tuvieran un perfil interesante para difundir y darle la oportunidad que los presentaran de manera oral. Él pensó, hay muchos trabajos que se están haciendo en los posgrados, en los centros de investigación, que están quedando ocultos a esta vidriera que mueve tanto profesional, tanto interesado y que no está teniendo un espacio de participación. Inmediatamente la Facultad de Ciencias Agropecuarias levantó el guante y dijimos, bueno, es un esfuerzo pero estamos dispuestos porque entendemos el valor de lo que nos está ofreciendo. Pensamos que íbamos a tener buena respuesta, pero no pensamos que tanta respuesta. Estamos orgullosos de que la gente haya confiado sus trabajos, que los haya enviado, de que haya aceptado el profundo trabajo y la responsable tarea de los evaluadores, que les ha llevado mucho tiempo, mucho compromiso, pero hoy tenemos prácticamente unos 45 trabajos que han sorprendido por la variedad, por la calidad, por la variedad del origen. Así que muy contentos y dispuestos a seguir. Aunque parezca solamente un dicho y decirlo, efectivamente, mañana empezamos a trabajar sobre el próximo, porque ya tenemos varias propuestas para algunas cosas, entonces hay que ponerse a trabajar mañana para ver de qué manera solucionamos el tema del fútbol. Siempre lo hacemos para junio, y en junio, el año que viene, vamos a estar en pleno mundial, tenemos que solucionar eso. Mañana vamos a empezar a ver cómo lo hacemos. Uno se pone a pensar en el primero, que uno dice, hicimos una reunión a ver qué pasaba, y hoy ya con 13 ediciones, con dos días completos, con casi 2.000 personas, hubo 1.800 personas durante los dos días. Creo que no es fácil, digamos, que esto ocurra a nivel país. Entonces, realmente muy, muy orgulloso de lo que hemos hecho, y que, digamos, lo digo en plural, porque es todo un grupo, todo un equipo con la ayuda invalorable de los medios de comunicación, por eso yo también quiero agradecerte a vos en forma personal, porque ha sido uno de los puntales, de los pilares para difundir, y la gente viene a través de estas cosas. Ve los programas, ve de qué se trata, y entonces asiste a esto. Sin ustedes, esto no podría haberse hecho tampoco. Entonces, inmensamente agradecido. Gracias. 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 Gracias.